¡Sale Liga Campeón de América! 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 No está bien físicamente Es así que por más que lo inscriban Es muy difícil que estén en el banco de suplentes siquiera Lo mismo pasa con Rodrigo Aguirre Todavía tiene que adaptarse a la altura Así que es muy difícil que Si llega el transfer ya lo veamos de una banca contra Católica Lo de Rodríguez y lo de Orejuela si se resuelve estarían en el equipo titular en la próxima fecha Pero todavía no se define Esperemos Yo sé que lo de Rodríguez y lo de Orejuela está ahí cerquita Es muy probable que jueguen el día sábado Los otros dos sí bastante complicado Más que nada por la parte física Después en cuanto a transferencias al CTI La carta de transferencia internacional Está prácticamente lista Bien, vamos con la siguiente pregunta Que es de Peter Rodríguez Se ve que Freire es un pedazo de defensa ¿Crees que Liga lo renueve un año más Y se da un buen nivel a medida que pase el campeonato? A ver, yo he dicho y lo dije desde el primer partido que lo vi Es un muy buen defensor Yo creo que Liga sí podría hacer un esfuerzo por el jugador Además conozco que el jugador se siente cómodo en Quito Y que no vería con malos ojos una eventual renovación El tema es que tenemos muchos centrales Y además vamos a recuperar Salaberry Después Anderson Ordóñez Y después Hernán Pellerano Habría que no inscribir a uno O en todo caso prescindir de Martínez Borja Y quedaría el cupo de extranjero Es decir, Liga tiene que mover algunas piezas Para que Nico Freire se pueda quedar hasta final de temporada Me parece un muy buen central Y lo dije desde el primer partido que lo vi Veremos si se queda A medida incluso que vaya creciendo Seguramente va a gustar más Yo lo veo así Y la dirigencia quizás Incluso Pablo Repeto Puedan hacer un esfuerzo Para que Nico Freire se quede A mí me parece un muy buen central Me lo imagino jugando al lado de guerra Haciendo una pareja de centrales Bastante, bastante sólida Bien, vamos a la siguiente pregunta Es de Juanjo Alvear Dice ¿Cómo viste a Adolfo Muñoz y a Nico Freire? A Nico Freire lo vi bien Hay cosas por corregir Pero entiendo que es por la falta de partidos Por la falta de ritmo Venía de un tiempo importante Sin jugar Una vez que vaya ganando ese ritmo Seguramente lo veremos mejor Lo que sí es reprochable Y supongo que Repeto Lo habrá llamado la atención O algo Es la mano en el penal Que le dan a Olmedo Adolfo Muñoz Lo vi mejor Que contra Santa Fe Lo vi entendiéndose más Siendo más participativo Tratando de desbordar El centro en el penal Que le pitan a Juan Luis Anangono Es de Adolfo Muñoz Entonces lo veo bien Lo veo creciendo Y repito lo que dije en el análisis Una vez que él se saque esa mochila Esa presión que se le nota Que tiene Es decir Él no está disfrutando Al 100% de estar jugando Una vez que se le quite eso Él va a empezar A rendir de mejor manera Por ahora digamos que Debutó ya en la Liga Pro Con un nivel aceptable Pero se espera un poco más De Adolfo Muñoz Pasemos a otra pregunta Es de Sebas Orellana ¿Chicaisa debe ser titular? Me parece que sí A ver Desde mi gusto futbolístico Desde el mío Chicaisa es recontra titular Ahora El tema es que Yo no dirijo a Liga Lo dirige Pablo Repeto Entonces A repeto Primero que No lo seduce mucho Johan Julio Por la banda izquierda Entonces Hace por ahora Una comparación Entre lo que te da Julio Y lo que te da Chicaisa Y por ahora Se está decantando Por Johan Julio Lo digo Y lo sostengo Porque ya lo dije En un video anterior Que Tarde o temprano Chicaisa va a terminar Siendo titular No es Jonathan Borja Porque ya he visto Que lo comparan Que va a ser El nuevo Jonathan Borja Hay niveles Y Jonathan Borja Varios niveles Por debajo De Andrés Chicaisa Entonces Chicaisa En un momento dado Va a llegar a ser titular Miren que en el partido Contra Almedo Él juega 40 minutos Contando los adicionales Es bastante tiempo Y en esos 40 Te puso casi 4 o 5 Pelotas de gol No creo La verdad Que Chicaisa Tenga muchos problemas Para poder adueñarse Del puesto De titular En Liga Deportiva Universitaria Pero Habrá que esperar Ahora También hay que decir Que Johan Julio No es que esté jugando mal Es decir Si Johan estuviera mal Si lo estuviera sumamente impreciso Si no generara Si no corriera Pediríamos a gritos Yo mismo pediría a gritos Ya que lo saquen Pero hoy yo lo veo jugar A Johan Julio Y digo Está en un nivel Como para ser titular Entonces Él incluso tiene una antigüedad Tiene un título con Liga Y por ahí también Eso se respeta Entonces Esperemos Yo creo que Chicaisa Terminará siendo titular Vamos con otra pregunta Israel Vázquez Dice ¿Es mejor el dueto Edison Vega Intriago Que Orejuela Con cualquiera de los dos? Para mí Y también les paso este dato Intriago Puede quedarse en Liga Es decir Liga va a tratar De retenerlo De renovar El contrato con Jefferson Intriago Hasta diciembre Así que se puede quedar Todavía no pensemos Que está fuera Jefferson Intriago Si Intriago Se queda Para mí La pareja De volantes centrales En Liga Debería ser Debería ser Jefferson Ruales Y dice Saludos ¿Cómo le ve a Kevin Minda? No sería justo Que lo deje en la banca El siguiente partido Yo lo vi bastante bien A Kevin Minda Me gustó el partido Si hubo un par de jugadas Por ejemplo En la que le sacan Amarillo Donde barre A destiempo Y una falta ingenua Al borde del área Cuando el arquero De Olmedo Fue a patear El tiro libre Algunas jugadas Así uno ve Que el chico Es muy bueno Pero le falta Un poco más De experiencia Le falta aprender Un poco más Y si el rival Del próximo fin de semana Sería Mushurruna O el América Me animaría Por decir Que vaya A Kevin Minda Pero yo lo vi Jugar a Católica Y lo vi Amarilla Que es el delantero Paraguayo De Universidad Católica Me parece Que es necesario Que juegue Carlos Rodríguez Es decir Necesitamos Para ese partido Un zaguero Primero más fuerte Porque el paraguayo Es duro Es un jugador fuerte Y segundo Con experiencia Para que Amarilla No saque las ventajas Que si le dio Algunos defensores De técnico universitario Entonces Considerando el rival Que es Universidad Católica Para mi Carlos Rodríguez Deberá ser titular Y Kevin Minda Ir al banco De suplientes No me queda duda Que es un gran jugador Y seguramente En un par de años Será líder Indiscutido En la defensa De Liga Pasemos a La última pregunta Que sería De Joel García Y dice Debería Liga Fijarse en algún jugador De la selección sub 20 Hay uno de Liga Confirmado Que es Jordi Alcibar Daniel Segura No tengo muy claro Si es o no Es jugador de Liga Esto está en entredicho Ojalá les pueda tener Esa información A mi Me gustarían Dos jugadores El primero Alvarado Me parece un muy buen Extremo Un jugador muy interesante Y el segundo Sin duda alguna Leandro Campana Si Liga Puede hacer inversión Por alguno De estos dos jugadores No lo pensaría Ni un solo segundo Y los ficharía En Liga Porque te garantizan Deportivamente Buenos resultados Ya vemos que son Jugadores de calidad Y además Garantía económica Porque en un par de años Esos chicos Van a costar Mucho Mucho Dinero Hasta aquí este video Espero que les haya gustado Si es así Dale me gusta Comenten en la parte de abajo No olviden suscribirse Esto es Mundo Liga Nos vemos el día viernes Con la previa Hasta la próxima ¡Gracias a la Liga! ¡Gracias a la Liga! ¡La Liga de Quinto! ¡Ya lo va a estar en el chico! ¡Es el para el calor!